Siempre cuidando a nuestros peces, porque ya sabes muy bien que cocinando con el pela Lo que se pesca se come ¿Qué tal gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otra receta de lo que se pesca se come Creo que es la número 104, 104 recetas solamente de pescado Bueno, hoy tenemos, mirá, mirá lo que es esto Fileté una carpa de las que sacamos con león, el espigón de berizo Yo no sé cuánto pesa te fileté, pero pesa más de un kilo cada uno Un espectáculo Bueno, para el que es nuevo en el canal Filetear la carpa lleva una preparación, hay que sacarle la caatinga, el nervio amargo que tiene Limpiarla bien Bueno, todo eso se los dejo en el final del video en un link Para que puedan ver, para los que son nuevos, cómo se limpia y se filetea bien una carpa Hoy vamos a hacer unas hamburguesas de carpa Carburger, como le pusieron acá, una burger carbo, carburger ¿Qué vamos a hacer con la carpa? Me está haciendo reijas mío Vamos a hacer unas hamburguesas Pero unas hamburguesas de lujo, madre y pela Para de hacerme reijas Mada y pela Acá le pusieron burger carbo, así que vamos con la burger carbo Vamos a empezar paso a paso ¿Qué vamos a usar? Mirá, muestra acá Simple Perejil Todo picado Vamos a usar ajo, una cabeza entera de ajo picada Vamos a usar cuatro rodajas de pan lactal Para toda esta carpa Pan rallado, leche Huevito Dos huevos batidos Queso fresco en cuadraditos Y el vino tinto, saben que, es para mí Así que bueno, ahí ya a mí me afanó Ya te paraste un queso Bueno, primero lo que vamos a hacer, como siempre gente Con la receta de carpa Es hervirla cinco minutos Para poder sacarle todas las espinas Bueno, vamos a armar los filets Vamos a cortarlo en cuadrados Las partes largas Así la vamos a hervir Nos va a facilitar Primero que se desgrase un poquitito Y poder sacarle todas las espinas Son infernales Las carpas que salen en el espigón de Berizo Y bueno Y es terrible Con estas carpas La cantidad de comidas que se pueden hacer Cortamos los dos filets Rápido, sencillo Son muy grandes Muy grandes Ahí va Tengo agua hirviendo ya Ahí Primer paso Lo que vamos a hacer Como siempre Desmenuzan la carpa Solamente cinco minutos en el agua Y le vamos a sacar todas las espinas Mirejas Ahí La gente que me sigue hace rato Ya conoce este paso Ahí metemos toda la carpa Ahí vamos Gente Cinco minutos A fuego máximo Que se hierva bien Ya con cinco minutos Lo pasamos un colador Esperamos que se enfríe Y el laburo más ardo Le sacamos Toda La desmenuzamos Toda Le sacamos todas las espinas Bueno y así queda Queda bastante cocida Lo que hay que hacer Por supuesto Esperar bien Que se escurra bien Y que se enfríe bien Así le podemos sacar bien las espinas Sin quemarnos los dedos Ahora Mientras Se enfría la carpa El único paso Que vamos a hacer extra Es este Vamos a agarrar el pan lactal Lo vamos a cortar en pedacitos Yo usé cuatro pan lactal Para esta cantidad de carpas Si ustedes están haciendo una carpa Que hay más chica Poden usar dos O tres Lo cortan todo en pedacitos Y ahora vamos a ver que hacemos Vamos a poner un poco de leche Acá tengo Vamos a poner un poquito de leche A todo el pan Y vamos a dejar Que lo chupe bien Que chupe bien toda la leche Que absorba bien toda la leche Vamos a echarle todo lo que falta Lo dejamos ahí Para que terminemos todo Para que hacemos eso Lo que nos va a ayudar el pan y la leche Cuando hagamos toda la masa Y mezclemos todo Es a que la hamburguesa de pescado No nos salga tan seca Porque a veces si no le ponemos algo Digamos Que tenga un poco de jugo Que humecte El pescado sale seco Cuando hacemos la hamburguesa Bueno De esta manera va a salir Espectacular Así que bueno Hasta acá estamos Dejamos que se enfríe esto Y empezamos a desmenuzar Toda la carpa Bueno gente Ya tenemos la carpa Bastante fría Y lo que vamos a hacer Lo siguiente Lo que hacemos siempre Es desmenuzar la carpa ¿Cómo hacemos? Tenemos Me falta la servilleta Un segundo Lo preparamos Un par de servilletas de papel Ahora les voy a explicar por qué Siempre Igual Lo he explicado muchas veces Agarramos la carpa Tenemos un bol Para dejar todo Lo que vamos a desmenuzar Otro para dejar las espinas Y servilleta fundamental Porque a medida que vamos Desmenuzando la carpa Se nos pegotean los dedos Y se nos empiezan a pegar las espinas Entonces si no nos secamos Cada dos por tres Con la servilleta de papel Es muy factible Que esas espinas Que se nos pegan Las echemos En lo que va a ser la hamburguesa Así que bueno Vamos a arrancar Partimos la carpa Las espinas Se ven solas Estas carpas grandes Tienen las espinas Que se ven enseguida Y vamos a desmenuzando Muy despacito Acá ya no tenemos ninguna espina Ahí está Acá se ve Son tipo en T Se ven todas De las carpas grandes Mucho más fácil Obviamente Bueno Este laburito Mirá Acá salió una vez Ahí está Este laburito Acá miren La pielcita negra Si quieren Se la sacamos Que es un poco de grasa No hay ningún problema Y despacito Desmenuzamos toda la carpa Este laburito Lo hacemos con toda la carpa No lleva tanto tiempo Con paciencia Bueno y una vez que terminamos Mirá Mirá acá Mirá ves Abrir por el medio Salen todas las espinas Mirá Son grandes las espinas Es fácil No es nada difícil Bueno una vez que terminamos Con todo esto Ya tenemos lista La carpa Para hacer la preparación Y hay algo que les quiero mostrar Que lo muestro siempre Es más para los que me siguen Desde hace poco Que muchos Desprecia la carpa Dicen que la carpa No se puede comer Mirá lo que es esto Mirá esto Totalmente blanco Sin grasa Se puede hacer cualquier comida Gente Solamente hay que tener Un poco de creatividad Y no tenerle miedo Porque es un pescado más Hay países que se dedican A la pesca de carpa Como en España Como en China Bueno Un montón de lugares Y como acá El parque de Avellaneda Bueno gente Termino Termino De desmenuzar Todo esto Desmenuzo todo Y arrancamos Con la preparación De la pasta Para las hamburguesas Gente Tenemos ya Toda la carpa desmenuzada Miren la cantidad De pescado Que tenemos acá Y vamos a empezar Con la preparación Para las hamburguesas Lo primero Que voy a echarle Va a ser sal Yo tengo acá Una sal Que es de limón Y pimienta Espectacular Si no le echan sal Yo siempre digo Que los condimentos Son a gusto ¿No? Ahí estamos Le echamos sal Con pimienta Había preparado pimienta Pero bueno Justo encontré Esta que está buenísima Limón y pimienta Junto Vamos a echarle Perejil Yo se lo he hecho A ojo Y le vamos a poner Ajo Ajo todo picadito Una providencial Como cuando hacemos Las milanesas Ahí vamos Vamos a arrancar Por ahí Una vez que tenemos Esto listo así Vamos a agregar El pan Que ya miren Como la leche Chupó todo el pan Ahí está Se lo echamos todo Y ahora sí Gente de mano limpia Y arrancamos A preparar Toda la masa La verdad Salí un montón Creo que vamos a hacer Por lo menos 30 burguesas Acá Fíjense como El pan Va alargando Todo el juguito Bueno Vamos Vamos A mezclarlo Todo perfectamente Bien Que se mezcle Todo bien Y después seguimos El pan La lactancia Tiene que deshacer Una vez que lo tenemos Bastante mezclado Esto es opcional A mí me gusta Con queso derretido Adentro Queda espectacular Todo cubito De queso fresco Queso cremoso Ahí Y ahora vamos De nuevo A mezclarlo Todo Que se mezcle Todo bien Todo el queso Con el pescado Y de paso Vayan tanteando Que no les haya quedado Ninguna espinita ¿No? Obviamente Bueno Mira Ya está todo hecho Pero fíjate una cosa Fíjate como está Pastoso Como se me pega En la mano Si yo quisiera Hacer Una hamburguesa Con la pasta así Pegajosa Es imposible Bueno Ahí viene el secreto Del pan rallado Vamos a echar El pan rallado Ya poco Vamos a echar Y vamos a mezclar Y ahora les voy a mostrar Cuanto se van a dar cuenta Que la masa Está lista Para hacerse Hamburguesa Ya lo tengo así ¿No? Fíjense una cosa Ya no se me pega En la mano Mirá No se me pega En la mano Hacemos una bola Por ejemplo Queda ahí Y ahí tenemos La hamburguesa Obviamente Vamos a tener Un gol De la vamos a hacer mejor ¿No? Lo que yo sí Les aconsejo Que la hamburguesa Queda hecha Y no se desarma Está perfecta Lo que sí les aconsejo Es que Dejen La preparación Le van a poner un film Y lo dejen De un día para el otro En la heladera El frío Ayuda mucho A que se Primero Que se asienten Todos los sabores Y después Que sea más fácil Armar la hamburguesa Y que quede más firme Así que mirá Vamos a meter un film Lo vamos a guardar Hasta mañana En la heladera Y vamos a hacer Unas hamburguesas Espectaculares Ya vieron Que no se desarman Imagínense Cuando esté frío Y bien consistente Y bien consistente La masa A la heladera Nos vemos mañana Salud Y mañana Nos vemos En las hamburguesas De aquella Salud Estamos en el día siguiente 24 horas En la heladera La masa Mirá Está bien Bien consistente Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Voy a hacer Dos tipos de hamburguesas Voy a hacer Unas rebozadas En aceite Y voy a hacer Otras a la plancha Está bien Y por supuesto Vamos a hacer La Karp Burger Madre y Pela Que va a ser Un espectáculo Bueno Para arrancar Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Yo tengo acá Ya tengo huevo Que los mostré ayer Tengo harina Tengo lechuga de tomate Tengo preparado Una Sartén con aceite La plancha Y vamos a arrancar Con las hamburguesas Lo que hacemos Fíjense esto Miren esto Manos limpia Por supuesto Nada Nada de guante de látex Nada de mano limpia Hacemos el bolón Mirá como está Mirá Poing Espectacular Está perfecta Para hacer La hamburguesa ¿Cómo la hacemos? Tenemos dos maneras Diferentes de hacerla Podemos hacerla Aplastándola Y hacemos Como una hamburguesa casera Como la que hacían Nuestras abuelas Con la carne picada Hamburguesa casera O Si no Si tienen un molde Como a mí me gusta La mandan en el molde Y A mí me gusta Estar a mí Con formita De hamburguesa Hay muchos moldes De estos Para ver ¡Viva! Mirá lo que es esto Mirá que hamburguesa Mirá, eh Y fíjense Fíjense No se desarma Está enterísima Ahí se dan cuenta Que la hamburguesa Está perfectamente Bien hecha A esto le ayudó muchísimo El pan con leche Que le pusimos ayer Y por supuesto Que esté 24 horas En la heladera Eso es fundamental Bueno Antes de empezar Hacer las hamburguesas Vamos a poner un papel Manteca Así no se nos pegan Y la vamos a ir separando Esta ya está lista La voy a dejar acá Vamos a empezar A mí me gusta No hacerlas muy Muy anchas ¿Se acuerdan que una vez Hicimos un video De hamburguesa de carpas Que las hicimos Con mucho menos producción Que esta Eh Me gusta hacerlas No muy anchas Porque el pescado Se cocina enseguida Y si la hacemos muy gorda Cuando la cocinamos Eh Se nos empieza a quemar De afuera Y nos queda fría adentro Por eso este molde Me gusta Porque es chiquitito Ahí va Mirá que cacho de hamburguesa Espectacular Espectacular Bueno gente Voy a hacer todas las hamburguesas Y las vamos a cocinar No señores Miren que producción Eh Mirá que son estas hamburguesitas Quiero volverlas a levantar Mostrarles que no se desarman Están espectaculares Me sobró un montón Me sobró como para hacer La misma cantidad Lo que voy a hacer Esto nos alcanza Para los cuatro que somos hoy acá Tupper Como el pescado ya está cocido Lo frizamos Y la próxima vez que tengamos Para la comida hamburguesa Tenemos ya lista Toda la masa para hacer hamburguesa Bueno Así que voy a calentar Le puse un poco de De aceite A la plancha Para que no se pegue el pescado Vamos a calentar el aceite La plancha Y arrancamos La puse a fuego mínimo La plancha Porque no quiero Le vuelvo a repetir El pescado se quema muy rápido De lado de afuera Igual Es normal que quede tostado Es totalmente normal Pero no quemado Así que bueno Vamos a agarrar la primera Ahí Que se vaya haciendo despacito Y hay una clave Que vamos a hacer Para que se cocine parejo Mirá como están Mirá esto Espectacular Ya vas a comer Ya vas a comer Bueno Lo que voy a hacer Es taparlas Para que se cocinen parejito Bueno Y en el aceite Vamos a hacer lo siguiente Estas van a ser las rebozadas Estas son un lujo Estas Estas Son un lujo A ver si está el aceite caliente Sí Mirá Vamos a hacer lo siguiente La agarramos Nos fijamos que esté bien Bien durita Hacemos esto Mirá Harina Nos damos vuelta Primero la harina Siempre digo que los pescados Van primero la harina Y después el huevo Para Que la harina no nos queme El aceite Ponemos huevo Nos vamos a manchar un poquito Ahí Que se pegue todo el huevo Mirá No va a salir esto Ahí va Vamos a dejar que gocee un poquito Espectacular Como me gusta Que rico es el pescado Tipo la marinera Sí Está igual Voy a arrumar Como lo quieras decir Ahí vamos Le ponemos aceite Huevo También Que no esté muy caliente el aceite Porque si no se nos va a quemar enseguida Así se cocina bien En realidad está cocido Pero para que se caliente bien Acuérdense que El relleno Lo sacamos de la heladera Otro consejo que les doy Cuando sacan el relleno de la heladera Sáquenlo más o menos una hora antes Para que se le vaya un poquito Todo ese frío Bueno vamos a mandar otra Y ya me está agarrando hambre ¿Qué le vas a agarrar también vos? ¿A la de la plancha o a la burger? A la de la plancha ¿A la plancha? Vamos Yo voy por la Burger Carp Un poroto McDonald's al lado Olvidate Olvidate Ya hicimos la ¿Te acuerdas que hicimos la Big Mac Magre? Sí, esa estaba re buena Big Mac Magre Hoy sale la Burger Carp O Car Burger Como le quieras decir Bueno Ahí está gente de vuelta y vuelta Que se cocine bien A ver cómo está esto Que se vaya cocinando bien Y a disfrutar De las abuelas hamburguesas De carpa De carpa No la desperdicien gente No la critiquen La carpa Se puede hacer muchísimas comidas Y les recomiendo Para los que son nuevos Pastel de carpa Empanada de carpa Búsquenlo en el canal Tienen muchísimas recetas de carpa Ya Estas como marchan Quiero mostrarles algo Para que vean Con el dedo Que se pueden mover No se desarman Estas estamos haciendo despacito Y acá va La bomba atómica Mirá que es esto Mirá 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 Estas hamburguesas Rebozadas de carpa Una locura Ahí vamos Qué locura Me encanta Barger Lo va a contratar Acuérdense gente A los que No nos miran hace mucho Que en el final del video Les dejo el link De cómo limpiar la carpa Sacarle la catinga El nervio amargo Que tiene Cómo limpiarla Cómo desbrazarla Toda Mirá Una locura Vamos a estar acá Bueno Llegamos al final Mirá 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 lo que es esto Mirá lo que es esto Estas son las rebozadas Estas a la plancha Acuérdense No es que estén quemadas Siempre el pescado Se le va a poner este color El tema Que no estén negras Acá esta es para jazmín Que siempre le gusta comerla Y yo voy a morir Con mi Carburger Mada y pela Vamos a agarrar mayonesa Y así vamos a finalizar el video Mirá lo que es esto Mayonecita Eh Jadín me mirá como diciendo Que gordo que sos Dice Mirá 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 lo que es esto Mirá Ponemos una acá Vamos a poner Una lechuguita Espectacular Parece la Big Mac De McDonald's Esta es la burger carb Mirá lo que es este Mirá lo que es esto Un espectáculo Y ahí viene la parte Gente Ahí va Eh Un momento Señores Sensacional Me encanta Un espectáculo Burger carb Mada y pela No señores Gente Es riquísimo Les recomiendo Eh Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez 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 hamburguesas Más diez Que tenemos guardada Con una sola carpa Así que gente Como siempre digo Lo que se pesca Se come Chau gente Está riquísimo Lo que se pesca Se come Un espectáculo Un espectáculo Un espectáculo Ocho Un espectáculo Un espectáculo Es Despertáculo De la Un espectáculo